¿Qué es mi primera visita oficial en el departamento de Canelones? No es la primera vez que vengo en Canelones, porque hace tres meses que estoy viviendo en Uruguay y desde Montevideo no es muy lejos, puedes ir a Canelones atravesando una calle. Pero cuando había encontrado al intendente en el día de la inauguración de la tienda Decathlon, había prometido dedicar un día completo a Canelones y a varias actividades con una dimensión francesa en Canelones. Es decir, que además del encuentro, por supuesto, con el intendente, fui también a visitar una planta, la planta de Timaca Gros, que está fabricando fertilizantes aquí en Juanico. Voy a visitar el museo, con el cual tenemos una cooperación de investigación arqueológica y almorcé también a la invitación de Santiago Decas en la bodega Decas, donde se producía el famoso coñac de Juanico, que es el único caso, creo, de coñac producido fuera de Francia. Gracias. 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 Gracias.